¡MÚSICA! 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 No hemos comido ni nada, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Comeste en B o no? ¡Sí! ¿Tienen ganas de divertirse? ¡Sí! ¿Pero hoy no habrá jamón? ¡Oh! ¡Oh! Pero tendremos otras cosas para entretenernos. Me voy a poner allí al ladito del público. 702 programas. ¡Qué contento! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de... ¡Vale, vale! Vamos a hacer V7 Show el musical, ¿eh? También puede ser. Pero no es así. ¡Buenas tardes, picaña! ¡Gracias! 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 Pero estar ahí a vosotros. Oye, tengo que decirlo. Llevan dos días con nosotros. El viernes se llegaron a dormir aquí. ¿Se acuerdan? Sí. Hicimos la fiesta del pijama. ¡Ay! Hay alguno que se tiraba ventosidades, ¿eh? ¡Que yo lo escuchaba! Y usted lo le... El otro también. Bueno. Que resulta que tengo que decir que son de petanca, ¿no? Usted es el presidente. Dígamelo y yo lo transmito. ¿Usted es el presidente del club de petanca? Picaña. Picaña. Por eso son de picaña, ¿verdad? Y luego detrás tenemos algún campeón, que también me ha dicho, ¿verdad? Por ahí detrás. Por ahí detrás. Y también alguna campeona, porque las mujeres son las campeonas. Cuidado con el movimiento que ha hecho la señora así. No quiero decir nada y te lo digo todo. Pues viva el club de picaña, de petanca, viva picaña y viva la madre que les parió. ¡Aplausos! 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 Esto fue ayer, es que todavía estoy. Bueno, para la gente que no lo sepa, me llamo Quique Peña. Y sí, amigos, este año tengo muchas cosas que hacerles, tengo mucha energía. Y vamos a comernos el 2018. Mejor no nos comemos nada, porque nos hemos engordado un poquito. ¿Qué tal el roscón? ¿Bien? ¡Bien! ¿Les ha tocado el Abba? Señor del bigote, ¿eh? ¡Ahí ya! Bueno, unos y otros en el club de petanca son así. Amigos, luego hablaremos con el público dentro de un ratito, el programa va a dar para mucho. Hoy empezaremos con entretenimiento, empezaremos con alegría, empezaremos con sentido del humor. Pero sobre todo con un vídeo, un resumen de lo que va a acontecer esta tarde, que lo han preparado los compañeros. Anda y dale el vídeo, que estamos, que empezamos. ¡Comenzamos! V7 Show. Hoy, a V7 Show, regalaremos un sopar a nuestro concurso de sobres. El nuestro amigo más natural, Juanjo Matoses, nos hablará de temas de herbolisteria. Los nuestros espectadores podrán ir al programa y consultar sus dudas a nuestro presentador. Este y estos, porque así comienza V7 Show. ¡Gracias! Gracias, Edita, te estoy un poco triste. Estoy un poco triste. Y dirán ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo rumboso. Porque se acaba la Navidad, los reyes, los regalos, este atracón de comer. Sobre todo no por eso, sino porque ya se acaba la congregación familiar del sentimiento del niño Jesús y la madre que nos parió a todos ya. ¡Oh! He comido más que nunca jamás, como el país de Peter Pan. Y ha habido pan, ha habido chocolate, ha habido de todo. Y los que sí que han comido mucho, pero están bellísimos, son dos personas. Una de ellas está más gruesa que la otra. Bueno, porque me lo ha contado y he compartido con él momentos. Son… Me lo ha contado en la radio, por las mañanas que hacemos radio. Son Daphne, Laura, con su cabello azabache negro, que está bonito, que le voy a llamar mi pequeño little pony. Y Dabilín, que es un pony, pero desbocado. Un aplauso para ellos. Gracias. ¡Buenas tardes! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Te han traído a los Reyes? Sí, me han traído mucho. ¿Sí? ¿Qué te han traído? Que me he trabucado. Perdón, me he quedado así como… Siempre tiene el trabuco en la boca, es que no lo entiendo. Yo soy de pum, pum mucho. Pim, pam, pum. Tengo una pistola. Ay, Dios. Oye, que los Reyes igual vienen al programa hoy, no digo más. ¡Ay! ¿Viene Leticia? No. No, viene Harry, el de Inglaterra. Perdón. Viene el de las galletas. Hola, soy el príncipe de Beclar. Debe quelar bien. Entonces, quédate. Entonces, esta tarde… Me voy a dar un regalo que me has regalado. ¡El principito! ¡Que me lo has regalado! ¡Qué chulo! Pues para soportar el muelle de mi cama, ¿sabes? Solo te faltaron un zorro y una rosa. Muy bien. A ti te iría un poquito más la princesita, ¿eh? Como las bragas, que eran la marca princesa de bragas. Una braguita. Claro que sí. Bueno, amigos y amigas, esta tarde tenemos que contar muchas cosas importantes. Entonces… Que no venga más, David. Nunca más, ¿eh? Pero de verdad, además, ¿eh? Dafne Laura, hoy vamos a hablar de las campanadas. Sí. Qué bonito. Así es. ¿Ustedes saben hacer la campana? Blom… Lo que le pidas al público, ¿eh? Dicen, ¿ustedes saben hacer la rana? Y… Lo hacen todo. Tengo aquí una pequeña lista, pero antes de nada quisiera que me contarais dónde visteis las campanadas. Dafne, ¿dónde las visteis? Yo las vi en la primera. Muy bien. Soy muy tradicional. ¿En todos los sentidos? En todos. Misionero para todos. ¿Y tú, Claudia? Pues yo hice un batiburrillo para ver todos los estilismos y criticar a todo el mundo luego, pero me quedé con la Pedroche. Vio dos campanadas en cada emisora. Qué mala hora vi a Pedroche, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, la de la Pedroche, digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. No, eso nada. Qué moderno. No, estoy… No quiere decir eso. No quiere decir eso. No quiere decir abrigan. No quiere decir abrigan. Perdón. Excuse me. Thank you. No, que se nos va. El caso es que yo, la de la Pedroche, también estábamos en casa con unos amigos, porque tengo amigos, aquí donde me veis. Y casa. Y casa. Y estábamos ahí cambiando y todo el mundo dijo, vamos a ver el vestido de la Pedroche. Todo el mundo con la Pedroche. Y vuelvo a insistir, digan lo que digan. Ay, no sé cuánto, otro año más. Porcentaje de audiencia, todo el mundo viendo ahí a la Pedroche. Sí, señor. Esto es así. ¿Cuál vamos a empezar? Por la primera. Por las tradicionales. Vale. Por Anne Gartiburu y Ramonchu. Hombre, con su capa y sus cosas. Anne Gartiburu que iba de rojo. También con un poquito de transparencias, eh. A mí me parece muy elegante esta mujer. Sí. Además está madurando muchísimo, porque yo nunca la veo mayor, la veo más madura, la veo siempre igual y sobre todo habla un poquito más alto, que eso está genial, porque ella no es tanto conocida. Me recuerda tanto a cuando estuvo Dani Gallego aquí con nosotros, de cuando habló con los estilismos de los cabellos. Sí. Que habló de este concretamente, del que tenía Anne Gartiburu recogido con un moñete detrás para que se le vean todas las facciones de la cara. Y Ramón García, pues con su capa Dafne de siempre, eh. Sí, señor. A mí me gustó mucho lo de las campanadas. Yo también es cierto que, como yo salí junto a mi señor padre en un especial de Nochevieja, pues me estuve viendo. Tuve un momento egocentrista, ¿no? Sí. Y entonces llegué justo cuando veía a los vecinos que se oía el carrillón. Y digo, ostras, ponla uno. Entonces lo puse corriendo. Bueno, y sí que tengo que decir que así de estilismo y de todo eso a mí me encantó, porque además es una pareja que me gusta. Sigo echando de menos a esa Ana Obregón con su Ramón Chu, pero bueno, Anne Gartiburu me gusta. Es muy antigua. Es muy antigua, te lo estoy diciendo y me encanta ser antigua. Tradicional de la primera. Claro. Lo que sí que vi un poquito fuera de lugar es porque desgraciadamente el día 31 amanecimos con una noticia muy triste, ¿no? Relacionado con el caso Diana Kerr. Y entonces sí que vi que estaba fuera de lugar que en una noche como esa pues se hablara y se hiciera pues como un poquito, como una especie de discurso en contra del maltrato y todo, que por supuesto hay que hacerlo siempre, pero lo vi fuera de lugar en esa noche, ¿no? Lo vi un poquito, porque de hecho Anne Gartiburu incluso se llegó a emocionar y todo. Entonces claro, fue como un corte muy brusco de decir, ostras, ¿ahora qué hago? ¿Lo celebro el año? ¿No lo celebro? ¿Que tomo las uvas? También actualidad, también de lo que está sucediendo. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Pues están los informativos, están muchas cosas y en esa misma noche hay muchísima audiencia. También el mensaje está bien decirlo, pero se vende más alegría, ¿no? Y buen rollo en esa noche donde estamos todos de fiesta. Claro, es que es un poquito doble filo, ¿no? Te lo puedes tomar como algo muy bonito de pues eso, pues humanizar un poquito a la gente. Somos muchos los que estamos viendo y un homenaje también a la pobre Diana, ¿no? Pues lo puedes tomar así. Pero yo sí que vi que, no sé, a mí me cortó un poquito el rollo, ¿no? O sea, quiero decir, me entristeció muchísimo esa toma de uvas. Pues vamos a dejarlo ahí y no entristecernos nosotros porque tenemos más cosas que hablar. David no es tan tradicional porque no se come las uvas. Dafne, David se come chocolate. 12 onzas de chocolate, te lo juro. Viene mi Instagram, Kari, que si me queréis seguir, David 5. Pero no me lo puedo creer como te conas 12 onzas de chocolate. Pues muy fácil, con mi boca. Lo partí con mis deditos y dice… Clom, clom… Pero sí, yo me compro las que van peladas y sin huesecicos ni nada. Y una así me atragando… Fíjate en la conjunción de se comió 11, 12 onzas. 12 onzas, ¿eh? 12 onzas, ¿eh? Y el reintegro del 41. Así que ya hablando de la caballera de la 1, Ani Gartiburus no da soporto. Tengo que decirla. Ramonchu me cae muy bien, pero me falta la vaquilla. Si no, Ramonchu no es lo mismo. Es verdad, tengo que decirlo. Vean las ideas que igual las sacan para el 2019. ¿Qué le pasa a Ani? Ani Gartiburus porque es que… Está hasta en la sopa. Claro, que los de Sálvame no. Esos no, esos son nuevos, ¿no? Salieron ahora en agosto. Nunca les han dado los camaradas ellos, la verdad. Bueno, pero toda la saga sí. Pero es que eso es algo tradicional. Si Ani está en la sopa… En modo campanada, imagínate Ramonchu. Y ese no nos molesta. Debe decir que el otro día estaba comiendo una sopa cubierta. Y digo, hola, Ani. Y salió ella, hola, corazón. Y formó, corazones. Es cierto lo que ha dicho también Dafne. No las habían dado nunca, pero los de Sálvame tienes a Jorge Javier haciendo lo otro y tal. A mí particularmente, a mí, Ani, desde que hizo ocho apellidos vascos… Hola, Ani. Hasta luego, corazones. A mí, Ani, me gusta. Como pato. O sea, Ani… Y ambientador. Porque Ani sirve pato. ¡No aplaudan! ¡Claro! ¡No aplaudan! Ani… Ani te vale para todo, hasta pa' un villancico. Ani, 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 la marimón… Nada. Ya está. ¿Qué más me traéis? Vamos a hablar de las campanadas de Antena 3, que han sido las más vistas de su historia con Alberto Chicote y Cristina Pedroche. Claro. Ahí las vemos a Chicote con su chaquete. De siempre, ¿no? Tenía una chaqueta, David, que tenía un mensaje por detrás, ¿no? Sí. Alucíname Pinillos. Alucíname Pinillos, que es una frase de las que dice él también. Correcto. Respecto al programa de cocina. Y Cristina Pedroche, porque se fundó en un mono transparente con cositas blanquitas tapando las zonas más… prohibidas y secretas… Tengo que decir, hablando del traje de Cristina Pedroche, que chica lo mucho cansa… Como es… Lo poco gusta y lo mucho cansa. Pues así es. Porque… Yo qué sé… El viernes de antes, ella… que trabajan zapeando, dijo… Voy a ir en bolas. Y yo dije… Pues voy a dar una vuelta de tuerca y se van a poner bolitas en todos lados, ¿no? Y digo, rollo algo de Navidad. Pues no. Se pone lo mismo que año pasado, pero año pasado eran estrellas, hoy este año era una cosa extraña… Y es mono. Lleva un mono, además era muy mono. No me gustó nada. O sea… Muy chulo el factor sorpresa. Muy chulo el factor sorpresa con ese pedazo de vestido rojo, ¿no? Y de repente que él le diga… Pues pensé que ibas a venir como más exuberante. Hoy he visto yo un tuit de Ana Millán en Twitter que me ha gustado mucho y me ha hecho muchísima gracia, que es… Ese mono se lo pone Beyoncé y todos decimos… Guau, tipazo, sexy, qué elegancia, qué tal. Se lo pone Cristina Pedroche y… Lo de siempre, tal. No, pero yo te estoy diciendo que la chica está muy bien, está muy guapa, pero al lado del traje yo pensé que iba a innovar y no ha innovado, ha sido más de lo mismo. Es que a lo mejor la gente quiere más de lo mismo, pero cambiándolo un poquito. Esto pasa un poco cuando… Pero quieren la misma línea. Como cuando el fútbol, el gol de… que ha marcado un jugador de segunda B, que ha sido un golazo de chilena y demás… Ahí vemos el gol de Arturo Jiménez de chilena, qué golazo. Y por el contrario, te mete un gol un poquito menos, un jugador estrella, dado el caso de Messi, Ronaldo y compañías, y sale a nivel mundial. Un golazo y… Es un poquito igual de lo que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. El año que viene voy a ponerme el vestido de la Pedroche. Lo tengo clarísimo. Oye, pues te tengo que decir que su marido… No, su marido se puso el del año pasado. se lo puso. Yo también. Y además me gustó más cómo le quedaba a él, fíjate. Marcaba mucho más. O sea, tuvo que arremangar, porque él es bajito y tuvo que ir rollo mezcalo. Hicieron los bajos. Sí. No pasa nada. Le hicieron los bajos. Vamos a por más. Vamos a por a los que no le gusta Dafne, que son el elenco Sagame, que lo dieron en Telecinco con una audiencia bajísima. Normal. Un 12% entre Telecinco y 4. Después los tenemos uno a uno para que veamos el estilismo. En general, me parece que eran demasiado gallinita para un corral. La verdad. Demasiado protagonismo. Sí, señor. Bajo mi punto de vista. Creo que Terelu se podría haber quedado con su madre compiéndose una porra porque no aportó nada a las campanadas. Mila más de lo mismo. Y yo me voy a quedar con los otros tres. Con Patiño, Kiko y Lidia que verdaderamente fueron los protagonistas. Mira cómo estoy yo sorprendido que estoy mirándoles así al lado. Voy a hacer lo mismo que el del cartel. Oh. Es verdad. No me gusta ese elenco a mí para las campanadas Dafne. Nada. ¿Vamos a hablar de estilismo o de comportamiento? De todo un poco. Vale. Estilismo. Patiño. Bien, elegante. También tiene un cuerpo bonito y es una mujer que yo creo que de todos es la que más gusto tiene. Yo es verdad que a Terelu uno le hubiera puesto ese vestido. Es así como si fuera el 25 aniversario de las bodas de su madre. Fatal, fatal. Y luego Kiko, pues normal. Un hombre. Claro, es cierto que en Nochevieja las que más nos emperifollamos porque… Tengo una duda ahí, ahora que dices tú de Nochevieja y de los smokings y demás. Sí. La mujer… Por ejemplo, a la boda. Tú sabes que me caso, no sé si lo sabes esto. ¿En serio? Sí, ya te contaré. Una mujer que vaya de blanco a una boda dice que eclipsa a la novia. ¿Y por qué un hombre va igual que un camarero? Porque vamos igual casi prácticamente que los camareros también. Porque yo creo que… Los camareros que vayan en bermuditas. Claro. Sí, además yo creo… Mira, para la tuya yo propongo pues la típica pajarita y un slip o algo, ¿no? Tengo muchas preguntas sobre las bodas que no las he reflexionado. Por ejemplo, las bodas. Tú tiras el ramo y el primero que dicen que lo coja es el que le trae suerte, ¿no? Se casa. Se casa. En los entierros… El crucifijo. Tiramos la corona y como hace forma de halo el primero que le caiga… ¡Venga, que es el próximo a morirte! Bueno, déjalo ahí. No lo veo. Son ideas, son ideas que traigo. Ya, pero yo no lo veo, ¿eh? No… Y todos ahí… No, a mí no, a mí no. Bueno… A mí no me gusta Telecin, no me gustó. A mí tampoco. A mí tampoco. Yo lo vi allí un trocito y no me gusta nada. Y espera que te diga el traje de Lidia y el de Mila, horror. Y el de Lidia… No, yo estoy de acuerdo. El de Lidia, por favor… Atención, amigos, no están de acuerdo. El de Lidia tan ambiguo… El de Lidia tan ambiguo… Mira, el de la Patiño fue espectacular. El mejor de todas las cadenas de todas las cadenas bajo punto de vista. La tía con 50 tacos… Espectacular el cuerpo que tiene. Lidia Lozano… El traje… Pues no he acabado para nada. No se va a poner un traje pa' el que sepa de Guateque. Tiene que dar el cante. Y me gustó el traje que es mitad… Falda, pantalón… Este chungo… Pero si el rollo Víctor o Victoria es de… Me encanta. A mí no me gustó para unas campanadas. Tiene un rollo esa mujer. Me encanta como viste. Yo no lo había visto hasta ahora tampoco este. Y… Bueno, no lo veo yo para campanadas. Claro, es que mitad hombre, mitad mujer… A mí me gustó. Quiero emular a Lina Morgan bajando las escaleras de la gatina… Bueno… Y horrorosa. O a la gallina caponata también, ¿no? No me gustó nada. Se hubiera ido al circo más que a unas campanadas. Kiko Hernández me gustó. Muy clásico él. Y… Y Terelu, pues parecía, no sé, una baliza esa de los policías en un control de la colemia. No me gustó nada tampoco. Lo que sí que me pareció vergonzoso fue el comportamiento que tuvieron los que se quedaron en el plató. Yo he estado mirando vídeos para poder hacer muy bien mi trabajo. De venir aquí el… Hoy un sábado, Día de Reyes a comentarlo. Sábado, ¿cómo ha pasado el tiempo, eh? Es verdad. Es espectacular. Mamá, pon la paella que yo creo que esto ya está terminado. Bueno, pues me pareció vergonzoso, bochornoso… Bravo. Y un horror que un día de Nochevieja, si me pareció triste lo que estuvieron comentando en la primera y aún lo vi más necesario, entre comillas, me pareció vergonzoso que una cadena que está al alcance de cualquier edad y cualquier persona un día de Nochevieja haga eso. Que el que más se desnude y el que más hace el paria es el que más triunfa. A mí eso me pareció vergonzoso. Lo dice por Javier, que se desnudo al final. Por supuesto. Y por Alonso Caparrós, que iba por detrás a ver, a engancharlo. No me parece que eso a las 12 y 5 de la noche un día de Nochevieja se pueda ver en televisión. Cuando es un día que tienes que estar con tus niños tomándote las uvas. Y por ejemplo, somos más inteligentes y lo ponemos a partir de la una. Bien, perfecto. Y a lo mejor a mí un sábado por la noche es la que mejor se lo pasa. ¿Sí te acuerdo? ¡Aplaudan a las 12 en la una, por favor! A partir de las 12 de la noche ya no es horario infantil. No, no es horario infantil, pero es una noche familiar, es que es nochevieja. Yo estuve con niños esa noche, amigos y sus hijos y demás y a las 12 estaban todavía cogiendo el mando, poniendo los cantajuegos y a lo mejor se iban a Telecinco. Fue deshabitado que se quedó con americanas y gallumbos. O sea, a ver, ¿no vas a extrañar de un gallumbos? Cuando los niños están por ese internet no sé cuantos.com y a la altura de estos… No me extraño de los gallumbos. Te estoy diciendo que a lo mejor un sábado por la noche la que mejor los disfruta soy yo y veo cosas que llevan menos gallumbos todavía, ¿no? O sea, veo más carne todavía. Te gusta. Pero… Ya tú sabes. Yeah. Pero no lo veo apropiado para una gala de nochevieja. Es lo único. No lo veo apropiado. Me parece una mamarrachada. En general, la gala de Sálvame Stars. Fue por rellenar. Vamos a dejar los Sálvame estos que ya tienen bastante y me traeis un último, ¿no? El último, el de la Sexta, que fue Iñaki López, el presentador de la Sexta Noche, que es el Sálvame político de los sábados. Y Cristina Pardo, que es la segunda de Ferreras en el Rojo Vivo. Los dos presentaron. La camarada fue… Si hubiesen hecho Pedro y Chicote como hicieron Sálvame para 4 y 3 y 5, pues ellos en la Sexta hubiesen ganado audiencia porque creo que superaron el medio millón de espectadores. No vio ni Peter. Y, bueno, ella iba pososa de narices y él, pues normalito. La verdad. Pues yo lo veo como los de toda la vida, ¿no? Directamente para dar las campanadas hay que… Es que yo tengo mi propio pensamiento también sobre lo que dijo Pedroche respecto a lo que has dicho tú, porque dijo que no somos un trozo de carnes, que ahí le puedes dar la vuelta… Sí, me gustó. A mí no, pero… Hombre, vamos a ver, si tú dices, y yo no tengo nada en contra, no las conozco como personas y demás, y me voy a mojar un poquito. Si tú dices que una mujer, ojo con la violencia de género, que no somos un trozo de carne y demás, y te quitas la ropa y sales medio en pelotas, ahí hay una controversia un poquito que… que no sé si lo dijo por ella misma, lo dijo por todo, y da mucho que hablar y hay un debate muy abierto en todo eso. Sí, sí. Pero lo vamos a dejar ahí, queridos niños, que os traigan muchas cosas a los reyes del año que viene, porque esto ya han venido, ¿eh? Sí, está… ¿Qué te han traído? Tío, me han traído. El principito, que lo tengo para adornar… Encima, el principito, yo no sé, las 50 somas de Grey o algo, pero el principito… ¿Dónde voy con eso? No pasa nada. Un pijama… Igual es el… Y unos vaqueros nuevos. ¡Bien! Gracias, reyes majos. Pero… Lo mejor de todo es que tiene la gente que saber que el principito mide 1,80 y tiene los ojos azules, ¿eh? Claro, es que igual te han traído el principote. Tú lécelo. Voy a investigar a ver. Tiene que ver la historia. Nos quedamos con esta frase de Dafne. Laura, amigos, por acabar. Dafne, gracias. A ti. Por venir. Siempre. Gracias, principescos. Un aplauso para ellos. Gracias, gallinitas. Gallinitas. Ay… Menos mal, menos mal que mi amigo Juanjo Matoses es… me va a contar cosas para la salud. Después de comer, después de todas estas cosas que hemos hecho y demás. Seguro que tiene algún buen consejo. Y otras cosas más. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Me vuelvo… Estoy muy cantarín, ¿eh? A los oficios, ¿no? Porque a los oficios… Ya está. Me voy con Juanjo Matoses. Un aplauso para él, amigo. Hola, Juanjo. Feliz año. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Hay que aguantar estas cosas. ¿Qué te parece, Juanjo? Me parece estúpido. Hay gustos para todo en la televisión, hay secciones de todo tipo. ¿Sabe usted? Ahora pasamos a que los protagonistas van a ser los riñones, las glándulas supergranales, la hipófisis y el factor antidiuretico, el ADH. Es que hemos comido mucho. Yo he comido de todo un poco. ¿Usted ha comido? He comido, he comido, he comido… Y sigue comiendo. ¿Sabes lo que me pasa? Que yo iba por casa y veía… ¿Turrón? Sí. Veía más cosas de comer. A mi pareja Amparo. Me junté con uno que veía turrón, veía mi ron y veía el ron del otro. Y se los bebió todos los rons cada vez. Y al final acabaron ustedes ebrios. Claro, necesitaba este producto después para eliminar ese ron. Una planta una vida, que nos trae usted aquí un poquito y nos va a hablar de muchas cosas y sobre todo nos enfocamos en esto, ¿no, Juanjo? Nos enfocamos con estos dos específicos, uno que tiene un nombre muy fácil de recordar, que se llama Biodren. Biodren. Es un drenador, un drenante biológico. Significa que va a trabajar las funciones del órgano rinión de una manera natural, sin estimularlo hormonal ni químicamente. Viajeros al dren. Vamos allá. Este sirve para encontrarte incluso mejor de lo que te encuentras. Mejor. Estas cosas. Lo voy a enseñar a cámara. Os he cogido bien desde ahí, compañeros, perdón. Especialmente hay una cierta edad, a partir de un cierto tiempo, que la persona se hace especialista con el tema de si orina suficiente, si no orina, si al no orinar le sube la tensión, si al no orinar se hacen los pies gorditos, edema maleolar, que se llama, ¿no? Y todos buscamos, a partir de cierto momento, una ayuda para que los líquidos se muevan bien y acabar el día sin sentirnos abotagados, hinchados y congestionados. Me gusta. Por aquí me dicen así. Mira, señalan aquí al tobillito. ¿Qué le pasa, señora? Los tobillitos. Tienen los tobillos gordos. Se llaman... Eso tiene un nombre, ¿verdad? Se llama edema maleolar o tobillo es de elefante. O tobillo gordos. O de elefantito. O elefantita, en este caso. Eso que es de la circulación. Preciosa elefantita de picaña. Sí. Eso es de la circulación. No. Verán, hay una forma de saber si es de la circulación o es del riñón. Y es cuando tenemos una idea más sin el tobillo, cogemos el pulgar, apretamos, ¿vale? Si vuelve rápidamente su sitio, es de tema vascular. Y si se queda la huella más de un minuto, como que no sale enseguida, es que estamos reteniendo líquido. Mira, vamos a pasarle el micro a la señora. Sí. ¿Cómo se llama usted, señora? Pilar. Denle un aplauso a Pilar, que es muy bonita. Pilar. Pilar. Tiene varices la cosa, ¿verdad? Voy ahí todo el rato. ¿De osmosis estás operado? ¿De osmosis? ¿No me corroe los líquidos? También tiene que ver el intercapio de iones en los líquidos. Claro que sí. Los iones, Neox y Telecinco, donde estuvo la pedroche. Claro. Que le digo que… ¿De qué está operada, perdone? De varices. Eso, vale. Entonces, las varices tienen que ver con el… Claro, las varices… El tema que tenemos es que si ha habido un seccionamiento de vasos mayores, tiene que circular por los vasos secundarios y la circulación de retorno siempre va en contra de la gravedad, cuesta un poco más de subir y cuando hay una falta de cauce, de cañería, de acequia para retornar, se embalsa la sangre abajo y es cuando tenemos el hinchamiento en los topillitos. ¿Pero usted andar y eso bien? Un poquito. ¿Ha aprendido a volar? Normalmente, las personas que tienen edema maleolar, los pies hinchaditos… ¿Cómo se llama? Edema maleolar. 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 De maleolo. Es como lo llaman en término griego… De maleolol del bombo, de toda la vida. Eres poco maleolo tú. Eres maleolol del bombo. Claro. También. Entonces, las personas que tienen esos piececitos, bailan muy bien la bachata. Qué bien baila usted, ¿eh? ط –tatatatatatatatatatata… Ay, vengo arriba con un baile. Pero ¿usted va que bailarina, eh? A que le sienta muy bien baila. Ah, sí, sí… A que le mejore incluso de los pies. Lleva razón. Sí, sí, sí. Viendo nueva de Benidorm. Muy bien. Ciudad de vacaciones, dígame, ¿eh? ¡30 años! Digo que… Dime, dile. Díganos. Se sienta bien, pero que le viene bien el movimiento. No hay que estar parado. Cuanto más uno está parado, peor. Este tipo de cosas requieren su actividad, su tiempo de reposo justo y necesario, pero no entrar en el sedentarismo. Y menos a partir de cierta edad. Me dijiste que tendrá unos 34 años ahora. Fíjate, yo la veía con 32, 31, 32… Igual nos hemos… Tiene usted 18 recién cumplidos. ¿Se puede decir la edad que tiene usted, señora? 70, voy a cumplir. Está usted muy bien. Está conservadísima. Está usted como el atún. Yo creo que se pone en la nevera todos los días una hora. ¿Es posible? Una o dos horas, ¿eh? Pero oiga que se mejore, ¿eh? Sí, sí, sí. Mande las fotos durante este año. Toma medicación para esa situación. Me voy a comprar su medicación. No, pero usted toma una, ya, a piño fijo, de aflón, por ejemplo. ¿Cómo no la receta al médico? Ah, y las crisis. ¿Cómo estira la seguridad social las crisis? La compro naturista como la usted. Pues el biodren le valdría ya. Bueno, el biodren sería para trabajar el edema o el hinchamiento a nivel del cuerpo, de los líquidos, no de circulación, ¿vale? Este tipo de específico es un específico natural, no le podemos llamar fármaco, porque si no estaría en las farmacias. Es un preparado de extractos naturales de principios activos de plantas frescas, que son el quisetum arbense, que es la cola de caballo, el abedul, y una planta muy específica que nos ayuda a combatir la infección de orina y a prevenirla, sobre todo a la mujer a partir de cierta edad, que es la galluga. Entonces son 25 gotitas, 3 veces al día, con un poco de agua o con un poco de zumo, ¿vale? La galluga turuleca, que todo el mundo la conoce. La galluga turuleta que ponía huevo de oro. Entonces, bueno, si se toma, por ejemplo, cuando nos encontramos congestionados, desembotados, estamos orinando coco 5 o 6 días y se corrige, la cosa mejora, descansamos una semanita y lo utilizamos puntualmente cuando nos haga falta. Es muy importante cuando tengamos problemas en la eliminación de los líquidos, si al tomar cosas naturales mejoramos, pero no se va, por favor, hay que consultar al médico, hacer una analítica, porque puede ser que tengamos una nefropatía, estemos con una inflamación de riñones, estamos perdiendo proteínas por la orina y no nos estemos dando cuenta. Y es un tema importante porque a partir de cierta edad, si pasa esto, el rendimiento renal puede bajar mucho y sin darnos cuenta perder el funcionamiento de uno de los dos riñones. ¿Cómo se ha quedado usted? Muy importante. Cuidado el tema del riñón. Gracias, señora. Creo que había un caballero que quería preguntar. Creo, no sé quién ha sido. Yo. Es que si esas hierbecitas… ¿Estas o estas? Las del riñón. Eso con insuficiencia renal se puede tomar. Con insuficiencia renal se puede tomar, pero no se tomaría como cuando tenemos una deficiencia de eliminación de líquidos, sino para contribuir a que el estado del ambiente de los riñones tuviera un aporte. Entonces se tomaría solamente una vez al día, 25 gotas, una toma como para crear un ambiente interno de un movimiento de líquidos adecuado, porque sabemos que en una insuficiencia renal la base es la diuresis por el tema de diálisis y que en ese sentido no podemos proponernos recuperar la función con este producto, pero sí contribuir a que el riñón conserve lo poco que tiene, incluso que poco a poco mejore un poquito más. ¿Usted tiene pies de ciervo o algo? ¿Ella los tiene de elefantes? Yo los tengo de gigante. De gigante. Ay, que los pies… Yo los tuve de esclavo. Yo tengo un piezaco que no vea, ¿eh? Estoy viendo que sí, tú. Yo tengo un pie que no me lo merezco. Ya saben ustedes lo que dicen de los pies grandes. Tienes en el pie un saco. Llámame. ¿Por qué tengo un pie? Es que estoy muy armonioso de tenerle a mi lado. Vale, vale. Oiga, ¿y este qué tenemos aquí? Bueno, pues es un preparado a base de viales donde hay un extracto fluido de plantas que básicamente su función es para mejorar el descanso. Ah, este sí. Para dormir por las noches. Sobre todo los que tengan el coche por pagar, el piso de la playa por pagar, las vacaciones del año pasado que sacaste un préstamo por pagar. ¿Esto es por ansiedades y nervios? Claro, hombre, pero sobre todo por lo que está por pagar. ¿Por lo que está por pagar? No, porque es que no hemos aprendido la lección. Mi abuelo me dijo, tú endeúdate, hijo mío, todo lo que quieras, porque el problema lo tiene el que te deja el dinero. Claro. No tú. Tú ya se lo devolverás. Yo recuerdo una vez que dije en radio… ¿Qué dijiste? Porque llamó una señora hace tiempo que dijo, yo estoy ahorrando, 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 estoy siempre en mi casa y estoy ahorrando para una pensión y a los 80 años a vivir. ¿A los 80 años? A los 80 años a vivir por todo lo alto. Es una visión futurística. Me quedo en casa guardando y a los 80, fiesta. Pá, piénsenlo porque… Una visión futurística que no tiene en cuenta las condiciones a las que se llega para vivirlo. ¿Y qué hacemos con esto? Pues con esto lo que hacemos básicamente, yo no venía a presentar el producto como un producto para dormir mejor, sino como un producto que nos va a ayudar a que por la noche se produce a veces una eliminación de orina mayor que por el día. Me pasa a muchas personas que orinen de tres a cuatro o cinco veces por la noche. ¿Qué hora es? Toca ya. Voy a mirar, lo mismo ahora. En verano viene muy bien, ¿no? Te levantas, hace calor, bebes agua fresquita. ¿Qué por la ventana? En invierno. Me pongo así por la ventana y digo, ¡Vecinos! ¡Voy! La virgen del Pilar. ¿Has visto las personas que me ha comprado? ¡Bienvenidos a la Pobalá! ¡Cómo me crece el césped! Muy bonito. Y todo el mundo bravo, eso es digno de ver, tendrá unos pies grandes. ¿Qué es de elefante? Me llaman en el barrio. 47, ¿no? Perdón, el ojo. Bueno, entonces estamos con el tema de que el invierno es fatal. Porque se sale de la cama muchas veces, hace frío, uno se constipa, y luego además de orinar muchas veces, coges anginas, otitis, bronquitis, etc. Tengo que preguntarle ese momento que hemos vivido todo ser humano, hombre, mujer, macho, varón, varón es lo mismo, fémina, que estás en la cama y te estás orinando con lo calentito que es esta hora en la cama, y dices, no me levanto yo, pero que al final sabes que te tienes que levantar. Claro. Eso no es bueno, ¿verdad? Aguantarse. No es bueno, porque el riñón de noche no tiene que trabajar. ¡Ah, amigos meadores! El riñón de noche tiene que estar quieto, pero claro, tiene uno jefe. Es decir, si hay adrenalinas, tono cognitivo, simpaticotónico, estamos como cuando durante el día el riñón filtra, la vejiga recibe el líquido y le dice, ¡ay, cabrón! Perdón, me tengo que levantar, pulsar esto, y al final tenemos que ir a orinar. Claro. ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos hecho la mutación catecolamínica adrenalínica. Estamos con el tono de información de día y la catecolamina que para el riñón y nos cierra los ojos y nos hace pasar de ondas alfa a ondas ram, de noche ram pataplam, y dormir bien, como eso no sucede, el riñón va trabajando, llega un momento dado, tenemos que orinar. Esto es un show. ¡Venga, olinar! ¿Digo usted la palabra que ha dicho? Ram pataplam. Ram pataplam. Ram pataplam. No estamos bien. Oiga, hay que miccionar. Hay que miccionar. Y la gente que no pueda miccionar… De día, por favor, de noche no. Que miccione de noche. No, de noche no. No, 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 no. Que es micturia, es patología. Hay que beber agua. Además… Que la gente dice, yo no bebo casi agua. Normal. Normal que luego no vayas a miccionar. Claro, porque si no eliminas los líquidos, no puedes tener sed. Y el riñón tiene que fluir. Tiene que funcionar. Yes, yes. Entonces, ¿esto cuántas veces al día, por ejemplo? Bueno, la idea sería que cuando hay nicturias, es decir, cuando nos ponemos a orinar de noche, y eso no debe de ocurrir, plantearnos el tomar una ampollita de estas en dos veces. La mitad sobre las siete de la tarde, que es cuando tiene que cambiar la información hormonal, y la otra mitad un ratito antes de dormir. Harmonizaremos el sistema nervioso y la relación hipófiso-suprrenal y el riñón, y no orinaremos de noche. Dormiremos y tendremos el sueño erótico, Kike. Tú y yo, perseguidos por 25 chicas en una playa del Caribe. ¿Pues es? ¡Sin interrupción, Kike! ¿Puedo ir? ¡Sin que nos despertemos, Kike! ¡Vivan los sueños! ¡Sin despertarnos! No van a mear en toda la noche, pero luego se van a estar una hora meando por la mañana, eh. Sí, sí, eso es cierto. Llegas tarde, es que por Juanjo Matosos no me accionen en toda la noche. Y además te puedes levantar con la chica de los limones del Caribe en lao. Me gusta esto. Porque se sale del sueño y entra... Mira, y si ponemos esto aquí... Es la realidad. Queda súper bonito. ¡Tatatán! Queda como cuando te levantas por la mañana con ganas de mear. Esa es otra cosa. Oye, esto es Bob Esponja haciendo el pino, ¿no? Me gusta a mí esto. Esto lo podemos encontrar ¿dónde, don Juanjo Matosos? En cualquier herbolario, herboristería, para farmacia que tenga en sus estanterías los productos maravillosos que elabora la Casa de Herbos en el polígano... Digo, polígamo no. Polígamo no. Lo de polígamo ha sido por las chicas del Caribe. Bueno, vale. En el polígamo... Industrial. Industrial de les Mases, parcela 10D en Garnío. Pues le vamos a dar un aplauso a don Juanjo Matosos que está este año de nuevo aquí con nosotros. Don Juanjo, un placer, amigo. Totalmente. ¿Te gusta? Información con sentido del humor. Esto es bueno, esto es bueno. Bueno, feliz año del perro. ¿Es del perro? Es lo que viene. Y allá se va el gallo de fuego que ha dado por saco. Gracias a él está el Trump, Trump. El Ronald Trump. Dirty, Trump, Trump. Que nos venga un perro bueno, alegre. Los perros mean mucho, también lo digo. Sí, también. Hay que darle gesto. A los perros por la noche esto, amigos. No, esto no. Esto es una pequeña broma. Mear como un perro evita la artrosis de cadera. Escuche esto. Un día podíamos hablar. ¿Cómo se mea? ¿Se mea de pie los hombres que lo hacemos todavía o sentados es mejor? Eso se merece un programa con la señorita que ha estado antes en el sofá rojo, preciosa, y el señor David. Sí, sí. Yo creo que ahí tenemos una polémica. ¿Cómo se mea? ¿Cómo se mea? ¿Qué pregunta, eh? Porque la canción yo decía pero mira cómo vean los peces. No, eso no era, señora. No, no era así. Pero hay que, a que los hombres, y lo dejamos aquí porque me tengo que ir, dicen que es mejor sentado. Porque sí, dicen, los hombres tienen que mear sentados. Y yo digo, mal vamos. No sé qué decirte. Mal vamos. No me gusta mucho la idea. ¿Lo hablamos un día? Suena próstata inflamada. Gracias, Juanjo Matarse. Hasta luego. ¡Eh, cuñao! ¿Qué pasa? Me voy a la pausa. Cuando vuelva, ya habremos todo seguramente meado. Pausa y venimos. Ya vienen los reyes. ¿Qué pinta llevo, eh? Estoy más bonito. Ay, mira. Soy Joaquín Luqui. Ese que decía, hola, hola, hola. Soy Melchor. Estoy dispuesto a entregarles regalos, amigos y amigas. Y en esta ocasión, donde los reyes han venido, qué bonitos los reyes magos, ¿eh? Se fueron ustedes. Vamos a regalar una cena, un sopar, para dos personas. ¿Has visto qué pelaje llevo? ¿Eh? Debajo, debajo no llevo nada. No hay la otra, ¿eh? Que lo enseñé. ¡Ah! ¿Te imaginen que estoy en una curva y le hago, ¡Callow! No, porque tendría cosas debajo. Hola, ¿qué tal? Un aplauso para ella. Claro, si yo soy el rey mago, usted sería mi paje. O la maga. Bueno, porque... Ah, o la maga. Ah, la maga. O sea, la que la guarda, la que la maga. La que la maga. La que no se veu, ¿eh? ¿Cómo le dijo usted? ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen, Carmen, vas a tener que acertarme. Carmen, este juego es muy sencillo. Tenemos que hacer un 3 en raya de toda la vida. Muy bien. correlativamente, me tienes que encontrar V7 Show. La V, el 7 y el show. ¿No valdría así, Carmen? No valdría 2, 1, 4. Siempre tendría que ser 1, 4, 7, 7 with no, 3, 6, no, no, sin u, tiki, tiki, tón, tón. ¿Vale? Vale. Y ni a un premi. ¿Y qué ni a? Ay, un sopar. ¡Un sopar! Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes... Bueno, siempre me he querido vestir de rey mago. De verdad se lo digo. Me encanta. ¿Qué combinación quiere? Pues... Voy a elegir esta, del 4. ¿Y cuál es la del 4? O sea, 4, 5, 6, no queda otra. Claro, no queda otra, efectivamente. Si lo consigue, ¿con quién se va a ir? Con mi maridito. ¡Ay, su marido! Escuché una cosa, este es el que busca a Miguel, este campeón. Ay, pues eso huele un poquillo mal, Qué bonito. ¿Y cómo se llama su marido? Que me cae muy bien. Salvador. Salvador. A partir de ahora, usted será en pingaña Miguelito. Miguelito. Miguelito, el de la petanca, ¿eh? Le voy a confesar algo. Estoy pasando una calor que usted no lo haría. Tengo ahora a los reyes vagos. Como el niño Jesús. Mira. Buen escández. Uy, me he echado a la... Me he echado a la falda. Bien. Imagínese que hay charco. ¡Ah! Bueno, ¿qué quiere usted? El 4, 5, 6, ¿no? Espera, que me estoy comiendo todos los pelos. ¿Tenéis una goma para poner el estilismo? ¿Se acuerda usted? El estilismo de... ¿Cuántos años llevan casados? ¿Nosotros? Claro, hombre. 47. Ah, y todo el rato. Me voy a jugar a la petanca, ¿eh? Tú ahí. Eso sí. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Me enamoré en un baile. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué baile fue? ¿Qué ponían? Pues era la casa de Andalucía. Oh, qué bonito, ¿eh? ¿Por qué usted es anaduza? Yo no. Yo soy ruzafeña de Valencia. Ah, ruzafeña. ¿Y usted? Usted es picañero. Picañero. Tiene usted una pinta, ¿eh? Ay, mira. De pura cepa, dice. Voy a ver, voy a ver. Se van a ir a una cena. ¡Ay, qué suerte! No puede ver, se tiene que dar la vuelta. ¿Ah, sí? No, mire. No, mire. ¿Está mirando? Sí. No me mire. Voy a ver. A ver, a ver. Vale, ya se puede dar la vuelta. Va usted peor que Miguel. O sea… Perdida. Por favor. Va usted perdida. Sí, era mi número con cuatro nietos. Por eso he elegido los cuatro. ¿Y el cinco por qué? El cinco porque… Porque seguía. Porque después de los cuatro viene el cinco. Y después del cinco viene el seis. Claro. ¿Cómo sumamos en este programa, eh? Bueno, pues usted va fatal. Le voy a dar una posibilidad porque me ha gustado mucho este público maravilloso. Me han caído muy bien. De hecho, me voy a apuntar al Club de Petanca. ¡Ah! Bienvenido. Saca el metro. Eso me gusta a mí cuando sacan el metro, eh. Ah, sí, sí, sí. Llevan imán de este. Imán también. También, también. Lo he visto yo. Que no vivo tan lejos de picaña, que soy paiportino. Bien, elija otra. Voy a darle tres opciones mejor. Vale, vale. Las tres combinaciones posibles que ni han. De esas tres, una será la verdadera. Ah, vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adivina. ¿Puede ser el tres, seis y el nueve? ¿Puede ser el seis, cinco, cuatro? No sé por qué hago este baile. Tampoco lo sé. ¿Puede ser el siete, ocho, nueve? ¡Ah, ja, ja, ja! Recuerda que soy un rey mago y que quiero satisfacer tus deseos. No todos, claro, Miguel. Bueno, una... Soy un rey mago, pero no quiero que me traigan carbón. Una pista, una pista. Una pista. Te voy a dar la de silla. Y vas tirando. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Cuál, cuál, marido? ¿Cuál? No vamos a comer, sarandonga. Yo no recomba calado. ¿Cuál quiere? El marido le dice, el marido le dice que yo soy presidente de Petanca. Usted que ha dicho el set... ¿El cuál? Díganle... Sí, pero esa no la habíamos dicho. ¿Está usted aquí en el programa? Vale, eh, Miguel. Diga una, va. Yo le he dicho el tres, seis, nueve. Luego le he dicho el cuatro, cinco, seis. No, el seis, cinco, cuatro. Y el siete, ocho, nueve. De la derecha, de arriba para abajo. De la derecha, de arriba para abajo. ¡Ay, el pinguinzuelo! ¿Cómo ha llegado esa conclusión? Bueno, pues nada, va. ¿Cuántos hijos tienen? Cuatro. Cuatro, nos lo ha dicho. ¿Y cuántos nietos? Cuatro. ¿Y cuántos...? ¡Oy! El cuatro, eh. Le gusta el cuatro, eh. Dase la vuelta otra vez. No me... No me escuche. Póngame tapones en los oídos. Lo tengo aquí porque el otro día abrimos el champán. Cosa guapa. Voy a ver. De arriba abajo, ¿no, Miguel? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Bien. ¿Todo eso para esto? Date la vuelta porque hay una V. ¿Y la V qué determina? ¿Ahí? Que es V, eh. No hay otra cosa. Una V. Una V que determina. V de Valencia, V de Victoria, V de Vanessa. V de Virgilio. Da igual, Virgilio va con B, da igual. Bueno, no importa. Ya tenemos la V. Si aquí sale siete y aquí show, me quito el traje muy rápido porque tengo un calor que no veas, ¿eh? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Pero y si está en el cinco? ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Ah! ¡Ah! Parezco un ave. No me has dado muchas pistas. No te da muchas pistas. Pero mira, te voy a dar una pista. Vale. Con el tono de mi voz. ¿Tres, cinco, siete o tres, seis, nueve? A ver, a ver, otra vez. No, otra vez no puedo. Es que así te mire la cara que no te le… Estaba mirando ahí. ¿Tres, cinco, siete o tres, seis, nueve? Pues el tres, seis, nueve, ¿no? Pues ¿cómo has llegado a esa conclusión? Tú sola, ¿eh? Pues yo sola. Ay, ella. Además, porque era el preferido de mi marido. ¿Cuál? ¿El seis, nueve? El seis, nueve. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Qué fin, eh! Amigos, si usted ve que un rey mago está tumbado y me da una lipotimia, no pasa nada. Voy a ver el seis, ¿eh? Vale. Date la vuelta. Voy la vuelta. Vamos a hacer como Pimpinela. Vamos a hacerlo bien. La otra vez. Vale. Mírame a mí. Olvídalo todo y pega la vuelta. Muy bien. Nos ha salido muy bien, ¿eh? Muy bien. A ver en el seis. Ay. ¿Puedes darte la vuelta? ¡Siete! ¡Ah! Ha hecho así usted un baile, ¿eh? Y emocionada. Bueno, si está el show, le va a tocar, se va a emocionar, un juego de petanca. Pero de las bolas buenas de acero, de esa. Miguel, más conocido como Miguel. Si está el show, ¿cómo se va a poner? ¿Es buen comedor o es más cocina él? Es más que el comedor, ¿no? No, de cocinar nada. De cocinar ni. Tú, ¿eh? Ahí. Que quiero huy de sopar. Ay, ay, ay. Sí, mencha a ella, ¿eh? Pero se le ve muy esbelto muy bien, ¿eh? Perdona, que ya es hora. No es hora ya de sopar. Ya es hora, ¿eh? Ya podíamos sopar. Ni ahí ni a amor, ¿eh? Me agrada ahí. Ay. Qué bonito. Viva el amor, amigos. Viva el amor. Bueno. Viva el amor. Voy a verlo, ¿eh? Dale. Voy. Me... Qué nervioso, de verdad. Ay, qué nervioso. Y... ¡Show! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ese plato de bravas va a compartir entre dos! ¿Cómo vais a poner, eh? Mira qué juego de melena tengo para hacer un anuncio. Muy bien, ¿te quieres poner la corona? Yo. Mira, fíjate ahora qué parezco. Con esta corona yo te consagro, aunque me la tengo que volver a quedar, como la ganadora de la cena de esta vesprada. Fuerte el aplauso para ella. Ya está, ya me la quedo yo. Ahora te vas al sitio. Uy, qué boño. ¿Es natural? Es natural y vecino. Me gusta. Gracias. Te tomaremos los datos. El micro para... De recuerdo. Sí. Gracias. Gracias, guapa. Un aplauso para ella. Gracias. Gracias. ¿Desde aquí mismo? ¿Desde aquí? Sí, desde aquí que estoy. Ay, mira, yo hago un programa. Voy a hacerlo rápido. Voy a ponerlo así un número de teléfono que va a ir, 96-134-DEU-74 y la HMT que cridar para preguntarme cosas. Ahora que voy vestido de rey mago, pues de rey mago, ¿no les parece a ustedes? Voy a intentar a ver si consigo responderles a sus preguntas. Siempre lo he hecho en el 2017 y en otros años también. Siempre que nos llaman digo, ¿qué tenemos? Y ustedes tienen que decir de normal, ¿llamada? Vamos a hacerlo. ¿Qué tenemos? Muy bien. Y usted añadirá una cena, ¿eh? Pero sola. ¿Vale? O sea, ¿qué tenemos? Llamada y tú. Y yo una cena. Muy bien. Vamos a intentar hacerlo. Mira, ah, mira. Papá no era más así, sí. ¿Qué tenemos? Y yo una cena. Muy bien, muy bien, muy bien, amigos. Abrimos las señas de teléfono, pregúntenle a Melchor Peña lo que quieran. Ay, mira, ¿nos llaman? Qué curioso, ¿eh? Al ensayo. Mira, aparecen unos cascos para escucharlo en el... ¿Qué tenemos? No, una cena. ¿Ella? No, una cena. Llamada. Llamada, muy bien, señora. ¿Cómo se llama usted? Lola. Lola. Apúntamela de presidenta también a Lola, ¿eh? ¿Qué tenemos? Llamada y una cena. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí Melchor Peña. Vamos de Melchor en peor. Llamo Vicky. Cuéntame, ¿eh? Yo me llamo Vicky. Hola, Vicky. ¿Cómo estás? ¿Tienes, como se suele decir, el teléfono muy alto, la radio, el sonido? Te escucho bien ahora. ¿Desde dónde nos llamas? Te llamo desde Valencia. Muy bonita población. ¿Conoces Picaña, el club de Petancao? No. ¿Y a Miguel? Tampoco. Ah, ¿verdad? No tienes nada. ¿Qué te perturba? ¿Qué le quieres preguntar? Tengo una calor. Yo es que quería quejarme porque realmente estoy súper descontenta con los regalos de Reyes. Ha dicho que está súper descontenta con los regalos de Reyes. ¿Qué puedo hacer ahí, hija mía? ¿Y qué te puedo ayudar? ¿Qué te han traído los Reyes? A ver. Pues que mira, yo tengo 32 años. Y me han traído los típicos juguetes de cocinitas de plástico. Es que a veces los Reyes van por la noche, van a una casa, se encuentran un poquito de vino y en Melchor, tú como vas, digo, ponen una cocinita esta y se equivocan a consecuencia de lo que ingieren. Tienes que perdonarlos un poco porque los Reyes van un poco bebidos a las casas, creo yo. ¿Qué quieres, quejarte de esto y qué te hubiera gustado que te hubieran traído? Yo qué sé, algo un poco más útil, aunque fuera un pijama. A ver, bonito, muy bonito el pijama. Pero la cocina no te habrás deshecho de ella, que se la vamos a regalar a Miguel, que no cocina nada. Pues la tengo en casa, pero es que mi sobrino tiene 15 años y tampoco la quiere. Claro, claro. ¿Tu sobrino cómo se llama? Alex. No tiene nada que ver, pero era para rellenar un poco, sabes, el tema. Tú guárdala, que a lo mejor estás en edad de ser madre y esa cocina o algo puede para tus hijos servirte para jugar. No tienes nada. Sea agradecida en la vida. Una cocinita, un detalle, un monopatío, unos calcetines, un pijama. No te quejes, que hay gente, ¿verdad, amigos, que no tiene nada? ¡Oh! Hay gente que no tiene nada. Y tú tienes al menos una cocinita. Sí, eso sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Así que guárdala. ¿Tienes trastero? No, la verdad es que no. No, tampoco importaba, no era necesario. Pero guárdala, la envuelves, la metes en un cajón o donde puedas y al cabo de los años la sacas. Y ya pues dices, vamos a jugar todos a las cocinitas. Si recordáis la infancia, os miráis a los ojos, lloráis de alegría en aquellos momentos cuando los reyes magos se portaron mal porque iban ebrios y no te regalaron lo que quería. Muchas gracias, amiga. Gracias, amiga. ¡Te voy! Antes de irme, antes de irme tengo que agradecerles, voy a ser rápido porque me muero de calor, que hayan estado tan divertidos. ¿Se han pasado bien o no? Sí. ¿Van a volver, sí o no? Sí. ¿Y ahora tienen hambre, sí o no? Sí. ¡Hala de todo el mundo a comer! ¡Felices reyes para los que lo tengan porque el fin de semana dura mucho! Soy Quique Peña. ¡Hasta luego! ¡Adiós, picaña! ¡Adiós, picaña! ¡Adiós, picaña! Na, na, na! Y ahora tienen hambre. ¡Felice reyes para elor del mundo! ¡Sí, picaña! ¡Adiós, picaña! ¡Gracias! ¡Adiós, picaña! ¡Adiós, picaña! Gracias.